Muy buenas mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Echoes of Wisdom, continuamos estamos en la ciudad de la Gerudo, vamos a poner esta segunda oreja, vamos a hablar con la hija de la matriarca y bueno vamos a poner rumbo, a ver si no lo encontramos, todavía, bueno me ha dicho en el oasis podemos viajar rápido, un viajecito rápido, nos evitamos así los enemigos esos escorpiones y demás de modo que ninguna de las otras bruchas han menguado, tampoco, te has hecho por informarme, ahora descansar antes de seguir investigándolas gracias por el brito conmigo, Zelda, sígueme, será mejor que hablemos en privado ¿no te parece que el agua del oasis es preciosa? este lugar me trae muchos recuerdos la matriarca, es decir mi madre, solía jugar conmigo en este lugar, siempre me decía que mi mente y mi espíritu debían poseer la misma calma que estas aguas mamá estaba tan ocupada con sus obligaciones que Faisen me entrenó en su lugar, en realidad todo lo que somos de Gerudo hoy día se lo debe a mi madre y a Faisen siento mucho el respeto por ambas, pero aún así no puedo aceptar como se están comportando es cierto que puedes cerrar brechas, ¿verdad? en ese caso debes de haber algún modo de probárselo a la matriarca ya Faisen guardar la gran brecha de la arquipta, existen otras menores de tres lugares del desierto quizá que las visitases para ver si eres capaz de cerrar alguna de ellas se encuentran en las ruines del sur del oasis, en la cueva de la antepasadas y en la zona del sur del desierto ¿quieres que debemos informarse sobre algunas brechas situadas en estos lugares? confía en ti, Zelda, y si logras cerrar alguna de las brechas seguro que la matriarca te verá con los otros ojos bien, si necesitas más información sobre la ubicación de las brechas no dudes en preguntarme nos ha pedido que cerremos tres brechas antes de la grande, que será esta de aquí, ¿vale? esta, esta y esta, vamos a esta, no, vamos a esta que tenemos aquí al lado, ¿no? vamos más cerca, me parece muy grande, pero mira, está aquí al lado ¿te encuentras bien? claro, bueno, en realidad no, no paramos de vencer monstruos, pero la cosa no tiene pinta de mejorar se supone que en esta zona aparecen a menudo, así que será mejor tener cuidado si antes lo dices, estoy demasiado cansado de bravándome en pie o si se queda hostia ¿esto no para? se la lleva tú se lleva la caja, la piedra pesada bueno, ahora sí y caca, caca al revés caca, caca lo está delante, bien caca, caca una con otra tenía que romperse ah, que podemos copiarlo el soplador este el soplador, imagina que se llama soplador ahora no tenemos el soplador no hay enemigos por aquí, seguro llevo dos caminos por eso el largo primero pero Tri, haz algo aquí mi mierda de mi me ha gastado toda la fuerza rocototas permite recuperar algunos corazones pero si no descomina nada no son combinaciones, platitos y demás vale veis, con diez podemos buscar el poder de la espada entonces no hay nada más aquí solo era esto era una mazmorra solo para bueno, pues si salto aquí llego ahí hostia no llego, ¿no? sí no era nada, tío vale, aquí tengo que pelear con estas vamos, ¿qué vamos, pelea? ¿qué es eso? vale vaya, vaya, qué fuerte eres pensé que alguien vendría a arrestarnos a nosotras parece que nosotros se nos han largado al menos por ahora ojalá la brecha también se ha cerrado estoy harto de luchar constantemente será mejor que nos tomemos un buen descanso para reponer fuerzas muchas gracias por ayudar nos ha salvado la vida no hay ningún punto donde crear un portal de acceso me temo que no podemos hacer nada más aquí este lo podemos hacer actos queridos bueno, pues si pasaron el reporte de todas las Gerudo diciendo que hemos cerrado bueno, que hemos cerrado no que hemos ayudado con los enemigos así que tenemos suerte, ¿no? exacta este pinta bien y ahora, ¿qué hago yo? los branceros se han apagado hay una tumba ahí por culpa de esa horrible brecha no puedo acercarme a ellos para descenderlos nuestras antepersonas no podrán descansar en paz vale, hay una escalera seguramente no pueda llegar hasta ahí y con el cálcice de esto y oye vamos a cruzar vamos a cruzar ah, viene una entrada no entendía digo, ¿qué ha pasado? hostia no entendía nada es ataque es ataque ¡Suscríbete al canal! No entiendo, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Agua ¿Qué ocurre aquí? Montamos guardia cerca de la brecha y tratamos de poner todo en nuestro peño Pero mientras no echábamos contra los monstruos nos quedamos sin agua y ahora estamos agotadas Tenemos las ratas aquí, si no hay apenas podemos mudarnos Esta ley le debéis beber de inmediato Que no nos traes agua en agua, necesitáis algo más que hidrataros para recuperar las fuerzas Esa celda, ¿podrías seguir corriendo a las tiendas de zumos de bases y comprar un zumo de cactus? Pero preparate en un momento si tienes dos cactus gélidos Toma Yo me quedé aquí vigilando las guerreras, rápido, celda Zumo, 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 zumo ¿Oye, el de zumo? ¿Dónde era el de zumo? El oasis, tío, el oasis El oasis será el de zumo, ¿no? Me lo ha dicho y no lo he leído, tío Lo he leído, pero no lo he leído rápido Aquí Vale Vale Vean tres, he con dos que creo que es suficiente Creo que se va a pedir algo Es que no sé si me ha dicho otra M3 Gracias, celda Toma, bebé, esto ¿Y las ropias? Ya me siento mucho de juego, vuelvo a estar llena de energía Gracias, ahora ya podemos seguir montando, guardia Ay, ya estáis recubradas, menos mal Pues por aquí no parece haber ningún punto donde podamos crear un portal de acceso Con marcha la cosa celda ¿Has podido cerrar alguna brecha? Vaya, ninguna Tengo que el único modo de cerrarla es la acción de la cripta No sé cómo vamos a hacerlo Capitana Hay quien quiere que vayas a verla para saber si has hecho algún avance Te ordena que regreses al palacio con la Ileana para informar sobre la situación Entonces así lo haré Elda, todavía no hemos llevado al modo de demostrar que eres capaz Pero vayamos a informar a todos modos Iré adelante, dormírate conmigo al palacio de la Ileana, ¿vale? La Faizen esta no será como el rey de Irule, ¿no? Y la ministra de Sinstra, que ya no es Y el general Que hayan sido tan sombras ¿Y bien, Tono? Estas incondiciones para probar a esta chica, ¿puede cerrar brechas? No, pero os pediría que escuchase lo que tiene que decir Puta te eres a regresar sin pruebas ¿Acaso has olvidado lo que juraste? Ya sabía yo que todo y no llevaría a ningún lado Y no hay razones, la chica te ha engañado Te equivocas, además piénsalo ¿Qué motivos podría tener alguien para hacer algo así? Desde que nos marchamos he estado colaborando conmigo Para demostrar que es capaz de cerrar brechas ¿De veras crees que se dedicaría a retear por el árido desierto Solo para burlarse de mí? No me cabe duda de que dice la verdad Si merece que le demos una oportunidad No creo que ninguna genudo más resulte herida Cerrar la brecha es nuestra única esperanza No sé, quiero dar mi voto de confianza en la celda Si mire toda la responsabilidad por lo que pueda ocurrir Atreca, por favor, damos tu autorización para hacer a la cripta Tona, ¿estás dispuesta a rellenar tu honor como guerrera para defender a esta chica? Sí Has madurado mucho, Tona Al igual que tú también tienes Siento que no puedo seguir cruzando los brazos Cruzada de brazos mientras mis guerreras acaban heridas Tu decisión y arrojo me animan a darle una oportunidad a esta chica El matriarca Si retemos la arena que protege la renta de la cripta Los monstruos nos invadirán No olvides que yo también soy una guerrera Si eso ocurre, me acupiré de parar a los pies ¿Qué? Menudo disparate ¿Y qué esperas conseguir atuando en solitario? No está la sola ¿Qué hacéis aquí? Nos hemos enterado de lo que debatíais Matriarca Faisen Esta chica nos ha ayudado muchísimo A mí me hizo un favor enorme en la cueva de las devastadas Y a nosotros también Si que a la posibilidad de que pueda cerrar las brechas queríamos echarle una mano Lucharemos con la Capitana Tona Faisen ya se ha ido a las guerreras ¿Seguro que no quieres darle un voto de confianza a Zelda? ¿Has expulido el juicio? Tu incompetencia no te hace merecedora de cargo de matriarca Esta chica se está abrochada de tu punto débil Abre los ojos, te está engañando Esta chica es malvada y trata de engañar a los genudos Metedla en el calabozo ¿Cómo? Faisen Malas noticias, Matriarca ¿Qué ocurre? La brecha de las ruinas del palacio en la zona del este del desierto se ha expandido engullendo a varias guerreras No es posible Llame a mí de inmediato A la orden Venid conmigo guerreras Es mejor prepararse antes Puede ser peligroso La brecha es expandida Quizá en esta sí pueda crear un portal de acceso Vaya a mostrarse Mobiltear ¿No? Un browbe ¿No? ¿Sim? No Cuidado, 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 están. Ahí está el portal. Nuestras compañeras están dentro de la brecha. Ahora sí, no debemos acercarnos demasiado. Tenemos que respetar la cuesta lo que cueste, pero no sé cómo lo podremos lograrlo. ¿Qué se han seguido tu consejo, y puesto todo nuestro empeño en el acabar con los monstruos? ¿Cuál es posible entonces que la brecha haya comenzado del tamaño? ¿Ya no hayamos vencido a los verdaderos monstruos? No te regreso en lugares muy peligrosos Será mejor que regresemos al palacio Y no digas pobadas Nuestras guerras se hayan dentro de la brecha ¿De veras crees que sería capaz de abandonarlas a su suerte? Matriarca Vamos para adentro ¿Preguntas? Diría que yo puedo crear un portal de acceso aquí Espera, ¿te importa apartarte un poco? Espera, ¿qué es eso? ¿De modo que acerdas a la brecha desde aquí? ¿La repararás? ¿Para hacerla a aquellas a quienes perdimos regresarán con nosotras? Increíble, Zelda Por favor, cierra esta horrible brecha Vamos a ello Nos ha dado un tiempecillo así, la verdad Nos encontramos en el mundo del vacío Aunque no está conectado a ninguna brecha grande Por así detecto la presencia de mis compañeros Creo que podrían ser atrapados Porque no se mueven ni lo más mínimo Y nos salvamos, podremos cerrar la brecha Recibo la presencia de mis compañeros en cinco lugares Comienzan desperdigados por el vacío Voy a apostar por ellos y rescatarlos Yo no los tengo marcados ni nada ¿O no? ¿Pero esto? Iba a saltar, ¿eh? ¿Pero qué es? Ah, es un ajeludo, ¿qué es eso? ¿Es un enemigo? ¡BafQué es eso! ¡Ay, no me va a subir, eh! ¿Ves? ¿Pasar un poquito? ¿Y? ¿Pasarás? ¡Ah! ¡No, tío! ¡Oh, tío! ¿Dónde ha habido esto? ¡Oh, tío! No me ha matado aún, no. En el juego no me quería matar, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Hostia! ¡Ataca al tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Vale, gracias Vale, tenemos uno que vaya a salir de aquí Hostia Nombre de milagro Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Hostia Oh tío, qué paranoia Tira, tira Tira, tira 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 No entiendo la perspectiva, pero el juego también tiene que ser considerable, y aquí no puedo rotar la cámara. ¿Qué puedo hacer aquí yo? No, 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 no. Ahora sí lo puedo mover, tío. Es que hay cosas. Son más fáciles de lo que parecen, pero nos complicamos. ¿Qué? 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 Dale, Zelda, dale. No puedo porque está en alto. ¡Va por la pila, tío! ¡Va por la pila, tío! Vale. No me jodas, tío. ¡Qué puta hermosa, tío! ¡Va por la pila! 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 a la distancia de la motera que es eso oh es mi guerrero guerrero y no se los ve el guerrero de verdad vale uno fuera grande grande máquina lo que va en ti epa epa que plano no lo tengo pillado vale no aquí ni nada vale 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 nos queda una bola 2 1 1 1 1 vale esto es lo que vemos este camino aquí está guerrero no voy a llegar ahí aquí no es lleno tío me voy a llegar ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a andar, man. ¡Gracias! 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 No entiendo, tengo que pillar esta mierda A no ser... que como va desapareciendo va haciendo la escalera ¡Gracias! 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 ¡No llegaré nunca, tío! ¡Arriba! De arriba nunca, tío. ¡Oye, tío! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Qué rabia, tío! ¡Es mucho! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! Sí, ¿me podías ayudar un poquito o cómo va la cosa? Pues ahí tampoco llegó, ¿eh? Vamos a probarlo, pero... ¡Vamos! 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 Sí, el pájaro tenía que querer ir ahí también. Sí, le ayudamos con la cámara que vaya yendo para allí. ¡Vamos! ¡Bajo me dice que para mí! me jodice que para mi que no va a ir tirando ni de oro lo más largo que tenemos es la cama la cama evidentemente ahí a la puerta cama se va la mierda el lado salta tan alto como para no da tiempo dale celda dale que pulga más complicado ahora sigo probando con arañas y demás porque es que así así y 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 aquí hay alguna cosa me falta algún objeto o algo este no va a subir escorpión no sube la piraña 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 he visto alguna cosa de alguna araña que hay por ahí pero yo no tengo eso tío Yo no puedo subir ahí Me faltan objetos por memorizar Qué rabia No puedo hacer nada ahí A lo mejor vosotros sí que sabéis alguna cosa Si sabéis me lo decís Pero Está difícil Y a ver si a Tri me deja salir de aquí Nuestro juego Pillado Aquí hay algo Aquí Tri Has fallado Has fallado pero Pero bien Porque aquí hay alguna cosa que no No furula ¿Qué decimos a esta gente? Bueno, nos tenemos que venir aquí Por el desierto no he visto ninguna araña tampoco Creo que me voy a ir aquí Voy a chafardear un poquito la meseta Y lo dejaremos por ahí Tenemos que continuar esa araña Pero Por desgracia no podemos De momento Puede ser un objeto que nos llame mucho la atención Aquí hay el cartelito de celda que se busca ¿Qué? Y me había gastado la básica Y me ha gastado la básica ¿Qué? No hay manera de pasar. Pues nada, no se puede usar el estratega para llegar al rancho. ¿Quién habrá sido el simpático que le ha ocurrido bloquearlo? ¿Quién es pues avanzado por aquí? Me temo que no estás de suerte. En cambio, está totalmente corta. Si es verdad, dar un sordeo para salvar al obstáculo sería admitir la derrota. A ver, vamos a ayudar a este hombre. Listo. Supongo que por mucho que me quedo aquí esperando esto no se va a hablar. El proceso de brazos tampoco se soluciona nada, está claro. Pero un momento. Anda, pero si ya no se puede pasar, ahora seré capaz de recorrer el atajo sin problema. Sé cosa tuya, ¿verdad? Pues me has hecho un gran favor de los gordos. Y darte esto a cambio, te lo mereces. La cazatina de la que viene con el amargo. El sabor de la derrota por dar un rodeo. Aprecio mucho que hayas despejado el camino. La ruta cortada. Mira, otro punto de esto. Si nos va a ir bien, porque... Aunque no podamos subversar allí, vamos a coger el corazón que vamos cositas. Vamos a tener cositas. Hostia, estos son malos. Espérate. No me meto aquí. Busco enemigos silvestres con la araña. nadense. Vuelo, vamos allá ¡Hace el rancho! 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 Lo siento ¡Venían nada! ¡Hace el rancho! 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 wow hostia que desgraciado, nada tío, arriba es la más complicada, eso hay toda la araña igual no hay ninguna parte, nada tío está claro, con la araña se puede hacer con la araña se puede hacer, la araña es esencial un cofre con el vino ¿se lo robamos o qué? no puede oh, un polito hola piu piu, mira como da vueltas el molino cementerio ha venido a la aldea, soldado, estoy diciendo que la princesa celda estaba en busca y captura por malvada ¿no te parece increíble? te entiendo que el pueblo la adoraba cuco ¿dónde están mis cuquitos? oye muchacha, ¿podrías echarme una mano? mis bonitismos cucos huyeron del corral esta mañana yo te voy a ir tras ellos, pero cuyo más me acercaban más siempre tú ponían a escapar de mí no lo entiendo hasta que esta mañana me quiera ir a la locura igual que yo a ellos a lo mejor es que está pasando por una fase rebelde en fin, si te vienes mis cucos por el día podrías ayudarme a traerlos de otro corral me han perdido 5 cucos, traerlos de vuelta y te los suplico 5 1 2 1 2 3 el de la entrada del cementerio que era el cuarto nos falta uno no te escondas que te he visto sí todo no se ve que es un gato es un pajaro malo solo tiene una casa, ¿no el Cuco? aquí no hola, han puesto mascotas no sé si antes había carros, sí, pero gatos no sé si había no está un Cuco y ya le falta uno ¿qué es? el maestro ¿cuándo vas a encontrar Cuco? ¿qué es lo que se queda en esos cuatro y metidos? cuida 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 me voy a ir matándonos el mapa en busca de un enemigo que no sabemos y lo vamos a encontrar para poder avanzar en la historia ¿esto qué es? vamos a llegar a la zona de Yabul bueno, está bastante lejos vamos cerca del castillo uff, tiene el castillo hostia, es un lobo yo quiero eso no se siente ¡eh! guarda guarda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!